Esa muchacha es divina. ¿Quién? La chica a la que no quitabas ojo. No pensaba verla tan pronto. ¿Esperaba volver a verme? Quizás seas un poco ingenua, tesoro. ¿Te molesta su edad? No sé, me preocupo por ti. No es más que un farsante. Pero es atractivo, famoso y rico. No, yo soy rico. Puedo darte todo lo que quieras. Dejad de tratarme como una niña. Déjame quererte, Gabriel. La sexualidad es un gran misterio de la humanidad, amigo mío. ¿Te casas conmigo? Pero no te quiero, Paul. No te amo a ti. Es la primera vez que la traes aquí. Mañana es su cumpleaños. Es una sorpresa. Ella lo sabe. Eres una viciosa. ¿Y tú eres un pervertido? ¿Te vas a casar con ese tío? Tiene gracia esta boda joroba a todo el mundo. ¿No ves que está totalmente desequilibrado? ¿Eres un ejemplo de estabilidad? Desconfíe de ella. Lleva el vicio en la sangre. ¿Te divierte? Me divierte y me excita. ¿Cree que podremos evitar el escándalo? Depende de quién salpiques, señora Goddans. Soy yo quien te merece. No es tan sencillo. Una chica cortada en dos. No hagas caso a nadie, ni siquiera a mí. ¿Qué puede decir? Cosas que no quiero que escuches, créeme. Contaré la verdad. Será solo tu verdad. Centaré la verdad. No. Gracias por ver el video